Dicho esto, creo que yo soy aquí y manda muchos palos porque soy madrista pero defiendo a Messi y para mí, como lo he dicho muchas veces y se lo voy a decir, es el mejor jugador de la historia y lo he dicho cuando ha empezado el programa también, se le está atizando de una forma que no creo que sea ni medio normal. Como tú bien has dicho, cualquiera se puede equivocar. ¿Y él te pedir perdón de qué? Si lleva 16 años demostrando lo que es, el número uno. Y sí, el Barça lo da mucho y el club está por encima del jugador. Pero es cierto que la historia con Messi, el Barça la ha cambiado. No, le gusta a la gente o no le guste. Es así. Dicen, no, es que cobra 100 brutos. Siempre estamos con el tema del dinero. Cobra 100 brutos porque si no, Florentino es el primero que ha intentado ficharle dos veces y tú lo has dicho aquí. Es que si no se lo da el Barça, se lo da el Madrid, si no se lo da el PSG, si no el City. Por eso cobra lo que cobra. ¿Le gusta a la gente o no? Hombre, no, no es verdad. En Madrid no cobra, Javier. Esperad un momento. Cuando Leo Messi se sienta a renovar su contrato, si el Barça no le da lo que pide, evidentemente, él coge y escucha ofertas. Si tiene ofertas, seguramente que acaban de yéndose libre, le dan lo que acaba cobrando en el Barcelona. Estoy seguro. Porque si no, el Barça también no creo que sea tonto y le da el dinero por dar el dinero. Y con todo esto que estás diciendo... Es que Javi, parece mentira que no conozcas el Madrid. El Madrid jamás hubiera renovado a un futbolista 9-10. Tú me estás diciendo que Florentino... Jamás habría puesto un jaque. Jamás habría puesto Madrid la economía de la institución por un futbolista. Como conozco el club y conozco a Florentino, yo te digo que Florentino hubiese estado deseando haber podido fichar a Messi, por todo lo que supone, ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel también de marketing y comercial, etc. Está diciendo dos cosas distintas, Javi. Hombre, ¿cómo que distintas? Está diciendo dos cosas distintas. Una cosa es que el Madrid... ¿Florentino le ha fichado siempre a los mejores del mundo? Correcto. Entonces, Messi no es uno de los mejores del mundo. Pero no les ha pagado 100 millones, porque ninguno ha sido Messi. Seamos realistas. Cristiano Ronaldo no ha sido Messi. Ha estado muchos años... Que no ha sido Messi, hombre. Bueno, volvemos a lo mismo. Ha estado compitiendo con Messi. Pero no ha sido Messi. ¿Cómo tú dices? Si hubiese sido Messi, Florentino no lo hubiese dejado salir. Javi, si es que ya está. En la situación en la que estaba Cristiano Ronaldo cuando salió, no estaba en la situación que está Messi. Messi, Messi está a un año. Cristiano le quedaban dos. Y Cristiano acabó, como estáis diciendo, ganó una Champions en el campo y dijo, me quiero ir. ¿Por qué? ¿Por qué no habías sido protagonista? ¿Por qué no te estaban diciendo lo que no querías cobrar lo que cobrabas? Vale. Y dijo, Florentino, ¿te quieres ir? Tráeme una oferta. Tráeme una oferta y se fue. Se está dando la razón. Punto. Se está dando la razón. No hay razón ninguna. Si Messi llega... Si Messi llega... No por ser del Madrid hay que defender todo el Madrid. No por ser del Barça hay que defender todo el Barça. Está diciendo, hay que también ser objetivos. Javi, es que ya no estoy diciendo no a la mayor tradición del fútbol, no sé qué. Messi tiene que pedir perdón. ¿Perdón de qué? Javi, estamos analizando. ¿Perdón de qué tiene que pedir Messi? No es contradicción. Maneras de proceder. Yo no estoy contradiciendo nada. Y tú, en tu momento, estás diciendo una cosa y la contraria. Que no me estoy contradiciendo nada. Cristiano llegó y le planteó un hórdago al Real Madrid. ¿Qué hizo el Real Madrid? Yo te estoy diciendo, porque vosotros si comparáis a Cristiano con Messi, yo no. Aquí, Cristiano, aquí. Si Messi hubiera vestido de blanco, hubiera planteado un hórdago al Real Madrid. Porque vosotros estáis comparando a Cristiano al Real Madrid. Es más, vosotros ponéis muchas veces a Cristiano con Messi, yo no. Por eso te estoy diciendo que si Messi hubiese estado en la descripción de Cristiano, no hubiese pasado. Hubiera ido igual. Bueno, pues es tu pensamiento y yo tengo otro pensamiento. Ya está.